hola amiguchas amigunchos bienvenidos nuevamente a su canal Alex Suncho Mas si ya has estado por acá recuerda acompañarme dejando un like suscribiéndote si no lo has hecho y recomendando mi canal para que le llegue a muchas más personas el día de hoy nos encontramos fuera de mi ciudad de origen a Carigua me encuentro en otra de las ciudades que más me gusta en el país porque viví un tiempo acá se llama Barquisimeto Estado Lara ya he grabado antes acá y decidimos hacer un recorrido por otros espacios que no les había mostrado por este medio por acá me encuentro con un gran amigo hola que tal un gusto de su canal yo soy Daniel que ya me ha acompañado varias veces en el canal seguramente ya lo han visto y si no lo han visto por favor le digo que vayan a su canal también vean todas las cosas interesantes que publican y bueno decidimos venir a Barquisimeto porque había una casa que tenía una gran historia en la ciudad y queríamos conocer más a detalles cómo se encuentra en la actualidad y es nada más y nada menos que la casa de los Jepez Hills comúnmente conocida como la Quinta Maida qué expectativas tiene sobre esta casa bueno principalmente lo que queremos es entrar realmente a nosotros como que nos llama mucho la atención lo que es misterioso pero si pudiéramos entrar sería excelente porque si no conoce más de historia conoce realmente cómo era la casa por fuera se ve de verdad que es una mansión para los años que tiene se ve que es inmensa me llama mucho la atención es que tiene una manzana completa rodeada de puro la puro la mansión entonces bueno lo que queremos entrar y bueno ver si que podemos averiguar sobre este lugar bueno que es hasta el final porque seguro va a estar interesante todo lo que rodea el misterio que hay en esta casa y también hay un parque cerca que se lo vamos a mostrar que es el parque ayacucho una plaza que también tiene mucha historia en la ciudad y tiene breve relación con lo que es la casa así que se lo vamos a mostrar más al final y es así como llegamos a esta hermosa mansión de estilo neoclásico construida en el año 1921 por el señor Carlos Jiménez dueño de mercantiles el globo quien quería una casa al estilo de las afueras de parís y le regala esta mansión a una hermosa bailarina francesa de la cual se enamoró luego de una excepción amorosa el señor Carmelo pone en venta la casa en 1928 y es otorgada a la familia Yepes Gil lo cual es una pequeña familia de los valles del turbio decide mudarse para acá y en el año 1935 tienen a su tercera hija llamada Mayra con el cual debe el nombre a la actualidad en el año 1960 el mayordomo de la familia asesina a un albañil lo que queda en abandono esta casa que estuvo desolada por mucho tiempo y hoy el día de hoy se encuentra ocupada por una familia bueno amigucho amigucho nos encontramos en las afueras de la Quinta Maida una quinta que tiene mucha historia acá en el estado de Alara lo que les puedo decir sobre lo que investigue en ella y lo que han hablado historiadores cronistas de la ciudad es que esta es una mansión que fue comprada fue mandada a construir por el señor Carmelo Jiménez oriundo del estado de Aracuy que tenía un era propietario de mercantiles del globo y le regala esta mansión a una francesa bailarina que estaba haciendo unos shows acá en Venezuela se la da como regalo por el gran amor que le tenía y ellos ella le pide a él ella le pide a él que le preste una caudalada suma de dinero para pagar unas deudas que tenía en Francia a los que él accede ella se dirige a Francia nuevamente y más nunca regresa el señor Carmelo hundido en la depresión decide dejar esta casa y la alquila a los ciudadanos de la ciudad de Valquisimeto esta quinta la accede a ella la compra nuevos propietarios como son la familia J.P. Hill muy conocida también en la ciudad ellos adquieren esta mansión en el año 1928 ya casi 100 años de ellos y acá tienen su familia forman su propia familia y en el año 1935 tienen una niña llamada Mayda que por eso se debe el nombre a esta quinta Mayda que es conocida también por ese nombre y bueno esta casa ha estado habitada por mucho tiempo también deshabitada la ha estado abandonada el gobierno la forma parte del patrimonio cultural en el año 2005 a pesar de que también había una constructora que quería hacer un complejo habitacional llamada Denuspar y al ser una propiedad de patrimonio cultural ya no puede ser tocada y es por eso que se ha mantenido así la quinta sin mayores modificaciones bueno amiguchas amiguchos como pudieron ver no pudimos ingresar lastimosamente pero sin embargo pudimos hacer unas tomas interesantes desde afuera pensé que no íbamos a tener esas tomas pero gracias a Dios y bueno las cruces también desde el río Daniel pudimos lograr esas tomas gracias también a una persona que nos permitió acceso para poder hacer la desde arriba del local donde estábamos se ve asombroso de verdad desde arriba otra de las cosas que se mostró también mostrarle acá en el parque Ayacucho o la plaza Ayacucho es que esta plaza tiene acceso a los vehículos pero lastimosamente se encuentra en remodelación que también era algo muy llamativo porque muy poco yo por lo menos en mi vida nunca había visto una plaza que uno pudiera entrar con un carro bueno si esta es la plaza se comenzó a construir en 1921 se cruzó la primera piedra en 1921 pero fue en 1930 cuando se termina la construcción y bueno es la primera plaza que tiene acceso vehicular en toda Latinoamérica aquí en Barquisimeto se estrenó con vinieron gente hicieron un gran espectáculo para poder inaugurar la plaza y bueno como pudieron ver la gente que vivía acá la familia de Ayacucho seguro desde los balcones pudo observar todo ese acontecimiento sería buenísimo de verdad que sería algo y desde el último piso de la mansión eso es un chulo que ha sido lo máximo en el momento si si esta es una plaza que conmemora lo que es la batalla de Ayacucho que tiene 200 años que está cumpliendo su bicentenario este año fue la última batalla independentista donde por fin quedamos el pueblo latinoamericano libre del yugo español y bueno que celebración que hacer un homenaje a gran Mariscalía de Ayacucho con esta plaza tan bonita igual bueno vamos a hacer una toma aunque este sea radio en remodelación vamos a hacer una toma para que igual tengan manera de que puedan ver y tener un poco de acceso a lo que es la plaza así es vamos a mostrarles cómo se encuentra en la actualidad y frente a la quinta maida tenemos el parque Ayacucho que fue comenzado a construir en el año 1924 como conmemoración a lo que era la batalla de Ayacucho que en esa época estaba cumpliendo 100 años y fue inaugurado en el año 1933 un parque cuyos materiales fueron extraídos de Europa países como Alemania e Italia un parque que obedece al estilo francés y fue el primer parque en Latinoamérica que permitía el acceso de vehículos a él tal inauguración fue todo un espectáculo ya que contaba con bandas, batallones e incluso trajeron plantas directamente desde Canadá y Australia para adornar todo el parque en el centro de la plaza podemos ver una estatua que conmemora al gran mariscal Antonio José de Sucre ¡Suscríbete al canal! Y yo recuerdo al final de este vídeo, aunque no solo las cosas que necesitamos hacer y sumo lo que pudimos con lo que hicimos la gente de Moredoño, a este lugar, mi rabia, mi rabia, mi rabia, si sorry, para la plaza, mi rabia que le pasaba por un lado y me daba cuenta que era aquí. Ah, pero ¿qué es el producto también? ¿Qué es la fachada? ¿Cómo se encuentra la fachada? Lo sabe que es una casa que ya casi 100 años. Claro, que hay gente de interior porque obviamente no le han hecho su cariño, pero es una casa que todavía se mantiene. Y que tiene mucho potencial cultural. Si la restauraran, le hicieran algún tipo de mantenimiento, por supuesto que atraería mucha más gente a la zona. Sería algo que hicieran algo turístico, que lo hagan tipo museo, que cobren obviamente su entrada para poder mantener su mantenimiento. Sería algo genial, con un cuadro de las personas, con todo lo que han vivido en el lugar para que pueda ser una historia más y sea algo que se conserve. Así mismo es. Y bueno, la historia que hay entre la plaza y la mansión también, muchos rumores que han habido a lo largo de la historia, que se han esparcido por todos los años. Y mientras esos mitos y esa leyenda viven, por supuesto que siempre va a estar el interés por estos lugares. Así que bueno, amiguchos, amiguchos, espero que les haya gustado, que hayan llegado hasta acá, que hayan conocido esta historia. Y bueno, les invito a que sigan el canal de Daniel también. Gracias. Busquen todas las cosas que publica, no solamente Venezuela, sino en otros países que son también interesantes. Y bueno, sigan apoyando a estos dos acarigüeños que están tratando de hacer lo mejor posible por mostrar lo mejor de las ciudades de Venezuela. Bueno, gracias Ale. Muchas gracias, Tantavego. Nos vemos en otra publicación. Amiguchos, amiguchos. Daniel y Alex Lucho se despiden. Gracias.